Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos un día más a nuestro lore play de Dark Souls Remastered Bienvenidos al santuario del enlace Y ya sé que en el anterior episodio nos quedamos a las puertas de Ciudad Infestada, de seguir descendiendo Pero vamos a hacer esta serie lo más parecida a la original para que veáis las diferencias de primera mano A partir del siguiente episodio, no de este, vais a ver como empieza a modificarse muchísimo contenido Sobre todo con la llegada a Norlondo, por si lo estáis preguntando Pero en fin, vamos a hablar con los diferentes personajes que hemos ido rescatando A ver que tienen que contarnos o si tienen algún tipo de diálogo nuevo Y de ahí nos vamos a dirigir a las catacumbas para encontrarnos con un nuevo personajillo Así que vamos a empezar por... bueno, Laurentius ya está aquí, lo rescatamos Pero antes de nada, como siempre, nuestro caballero Ali caído Que nos va a hablar de él Nos habla de ese viejo hombre Y se refiere a Laurentius Esto es muy importante, es un punto, digamos un punto ciego en la saga Souls El cuervo echó a volar, ¿vale? El cuervo que tenemos aquí Y se llevó a alguien, echó un ovillo entre sus patas Y de ahí llegó seguramente al refugio de los muertos Donde empezamos el juego Esto nos lleva a pensar que nosotros también podremos acceder a aquella zona Así que lo dejaremos para un poco más adelante Pero ojo a esto Ya está, aquí queda Pero ojo a esto Hay un hombre que ha llegado entonces al refugio ¿Quién es ese hombre? ¿Y por qué? Lo veremos cuando lleguemos al propio refugio Seguramente en el episodio que viene Seguramente Ya veréis Y ya veréis los cambios Que se hicieron con respecto al original Bueno, Laurentius Se te ha tratado como un hombre mayor No es que sea muy mayor Pero sí es cierto que como piromántico Su naturaleza hace que parezca más joven de lo que es Vamos a hablar con él Y ya lo veréis Esta es la pregunta trampa, ¿vale? O la respuesta trampa Si le decimos que sí Le estamos dando a entender a Laurentius Que sí nos da miedo el tema de magia y piromancia Por lo que ya nos dejará de hablar Nos dejará de vender Todo lo que tiene que ofrecernos La respuesta correcta es No, no nos da miedo la piromancia Queremos que nos enseñe Bien, para empezar Nos da una llama de piromancia Y aquí mucha gente cree que esto es un guante Piromántico Y no es así Es la llama como tal Ese pequeño fueguecito Que hay en la palma de la mano Y ahora explicaremos su naturaleza Al igual que con la hechicería Te hace falta un catalizador Para lanzar un hechizo Y aprenderte dicho hechizo En la piromancia no hace falta catalizador Solamente esta llama Tu llama interior Pero esta llama Tiene que ser Donada Por un piromante ya Darte parte de su llama Tú por sí solo No puedes conseguir esta llama piromántica Tiene que cedértela a alguien Cederte parte de su propia llama Y ya a partir de ahí Tú con tu propio poder interior La vas mejorando La vas aumentando Eso es lo importante de aquí Ese es un punto muy Diferente a lo que es la hechicería Vamos a ir hablando con él Y vamos a ir viendo Y aquí está lo importante La piromancia va en conjunción con la naturaleza Es decir que Es una especie de hechicería Muy 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 antigua Y de hecho por eso Se trata a los pirománticos A los pirománticos como bichos raros La hechicería Hoy en día Está muy bien vista Es algo de gente Muy inteligente Y que solo aquellos que Llegan a la escuela de Wimheim Del dragón de Wimheim Son aptos para aprenderla Y dominarla La piromancia es algo Muy muy denostado Es algo muy como De un bajo mundo Y fijaos que incluso La piromancia puede llegar a ser Mucho más poderosa Que la hechicería Pero aún así Se tiene tratado a todos los pirománticos Como seres extraños A los que es mejor alejarse de ellos Seres primitivos Por eso que Laurentius Y he aquí El dato curioso Y lo que nos decía La mercader Si os acordáis En episodios anteriores Laurentius Buscó el contraer La señal oscura ¿Para qué? Para así convertirse En un No muerto más Y poder vagar A sus anchas Por todo el reino De Lordran Lo mismo que ocurrió Con aquella mercader Es decir Que él Al ser un bicho raro Lo que hizo Buscando esa señal oscura Era intentar que la gente No lo viese tanto Como un bicho raro Y para ello Necesitaba ser uno muerto Por eso que la buscase Si Ahí está Lo que os he dicho Y aquí lo tenéis ¿Veis? Lo que os he explicado Y esto también Todo lo explica Muy bien Laurentius Efectivamente Lo que yo os he dicho Como él Está siendo Un poco apartado De la sociedad Como todo piromántico Por otro lado Que es la piromancia Parte de él mismo Que nos ha cedido Esa parte de poder Y ahora nosotros Tenemos que cuidarla Y tenemos que aumentar Su poder Y nosotros si queremos El día de mañana Cuando tengamos suficiente Poder piromántico Podremos cederle Parte de ese poder A otra persona Podría considerarse A otro aprendiz Nuestro Pero tampoco es así Eso es más de la hechicería Bueno Ya está De aquí Lo importante también Es que podemos Mejorar La llama piromántica ¿Vale? Pero por ahora No nos hace falta Y aquí La única Piromancia Que creo que Era esta Vale Que nos da Una parte de historia Ahora veremos La llama piromántica Piromancia Piromancia de Carmina Que aprovechó El poder de la llama Para hacer realidad Al interior Intenso sudor Que reduce el daño Por llamas Muy bien Hasta aquí Muy bien Carmina ¿Quién será? No se sabe Pero ahora Atentos Carmina La alumna Más aventajada De Salamán El gran piromántico Dio un nuevo rumbo Al arte de la piromancia Y tenemos dos nombres Importantísimos Carmina y Salamán Salamán Se asemeja mucho Al maestro Logan En la rama de la piromancia Logan En la rama de la hechicería Era digamos El maestro El número uno Aquel en el que fijarse Salamán Es idéntico a Logan En la rama de la piromancia Pero ahora mismo No los conocemos Y va a tener que ser así Hasta que lleguemos A la zona Más baja De la ciudad infestada Porque conoceremos A cierta personajilla Que nos va a hablar Un poquito más Y ahí entenderemos Toda la historia de Salamán Y de Carmina Importantísima Pero curiosamente Son dos personajes Que no salen en el juego Pero bueno Lo dejamos aquí Como veis No tiene mucho más No, no hay mucho más historia Que contar ya De todas las de estas Vale, sí Perfecto A ver Podemos equiparnos ya Con la llama De la piromancia Llama usada por los pirománticos Del gran pantano Para obtener diversas artes de fuego Equipa esta llama Para producir piromancia Aprende piromancias Con pergaminos en hogueras Muchas piromancias Tienen un número limitado De usos Efectivamente Y de hecho Ya que tenemos la llama Vamos a comprar Pues la bola de fuego Que es la más La más básica Es la bola de fuego Veis Aquí tenemos la llama Y ahora aquí Podemos aprender magia Y la bola de fuego Y ya está Ya podemos lanzar piromancia Y vuelvo a repetir Aunque el dibujito Parece que es un guante Que nos colocamos piromántico No es así Esta llama Es simplemente una llama Como tal Y la mano sería la nuestra Desnuda, tal cual Bien, continuamos entonces Con nuestro amigo Griggs Que sigue aquí Si Vale Este señor Ya sabemos su intención Ya sabemos su intención Que es la de buscar al maestro Logan Bueno Tenemos entonces ya Todo el tema de Laurentius El tema de Griggs Nuestro amigo Chris Fallen También Y vamos ahora A la zona de las catacumbas No la vamos a hacer entera Ni mucho menos Pero si para buscar El personaje clave Que necesitamos ahora mismo Ese personaje Es de los más importantillos Por ahora Porque es el personaje de legado Pero bueno Vamos a llevar la espada Esta de cristal Hasta que se nos rompa El espada de cristal Ya os dije que era muy bueno Es muy bueno Es un arma En este punto del juego Buenísima Pero tristemente Se rompe muy fácil Y ya no Tiene uso Vale Zona de catacumbas Zona de lápidas Como estáis viendo Vale Aquí digamos que era La zona donde se enterraban A todos los que morían Al final Y luego tenemos Las catacumbas Propiamente dichas Que era Pues lo que dije en su día Que no ha cambiado Una fosa común Pero como estamos En un mundo Donde Cuidado Donde la muerte No es el final Aquí veis Como ciertos cuerpos Pueden Ciertos esqueletos Ya Pueden revivir Ya sean De personas Digamos Humanas O de gigantes Que también los hay Ahí está Perfecto Y vamos a conseguir ¿Veis? Una tumba de gigante Por ejemplo Una de mis armas Favoritas La Soy Hander Sé que la pronunciación No es esa Es un Ese arma Tiene un nombre Alemán Sería Soy Hander O algo así Se entiende Pero bueno Nos entendemos ¿Verdad que sí? Nos entendemos Pues ya está Y aquí Los prismáticos Vamos a ir viendo Poquito a poco Todo esto ¿Vale? Porque es muy bonito De ver Y aparte Importante Interesante La Soy Hander No tiene historia Uno de los gigantescos Espadones rectos Como sugiere el nombre La Soy Hander Se empuña con las dos manos A pesar de lo que requiere Una fuerza inhumana Es un gran peso Lo que hace volar A sus víctimas Cuando la alcanza Con precisión Nada importante Y los prismáticos Están aquí Simplemente Avanzado dispositivo Avanzado Ojo Dispositivo creado Por un famoso artesano De Astora Su utilidad es singular Sus aplicaciones Muchas El valor de este objeto Depende en gran medida De la imaginación De su dueño Para nosotros En una serie de Loreplay Pues mucho valor tiene Y aquí vemos a Lordran Como está más o menos Diseñada Zona baja Con sus casitas El gran hueco Que lo tenemos por ahí Amurallado completamente Vamos a ver Por aquí Mejor Si seguimos avanzando Si seguimos descendiendo Por la zona de De las catacumbas Por la zona de las catacumbas Por la zona de la ciudad infestada Llegaremos a un punto En el que encontraremos Un árbol gigante El gran hueco Es este El gran hueco ¿Por qué el gran hueco? Mucha gente se confunde Gran hueco Quiere decir que Este árbol también es hueco También está Maldito Por esa zona de la oscura No, no, no El gran hueco Se debe en su nombre A que está hueco Es un árbol gigante Pero que está hueco Por dentro Y por eso podemos Descender por él Y nos llevará A un punto interesantísimo El lago ceniza Que es digamos El último resquicio Que queda De la civilización antigua O sobre todo De la edad De los dragones eternos Vale Con todo esto La zoihander Puede que la usemos Puede, puede que la usemos Nos metemos en las catacumbas Las catacumbas Como he dicho Es la fosa común Aquí se tiraban Directamente Todos los cuerpos Que ya habían muerto Pero el poder de alma Es muy potente Y hace que estos cuerpos Revivan Y junto con esto No solo reviven Sino que se van a mantener Vivos Hasta que Matemos a Un personajillo Que los mantiene Vivos Digamos que es un nigromante Efectivamente Aquí Llegaron Personas De todo tipo De toda clase Y unos de ellos Estudiaron El arte De la nigromancia Que es esta De revivir Los cuerpos Y que no muriesen A ver si ya Una vez matemos Al nigromante Ya los esqueletos Morirán Y aquí tenemos Como veis Un mecanismo Que nos va a abrir Una puerta Que tenemos aquí La voy a abrir La voy a enseñar ahora Los esqueletos Veréis Como tienen los ojos Rojos Los ojos Blancos No rojos Si tienen los ojos Blancos Significan Que esos esqueletos Van a revivir Vale Significa que hay un Nigromante Cerca Que los va a revivir De continuo Y aquí tenemos Una inscripción En esta puerta Que se ve poquito Sigue viéndose poquito No es nada Vale Muchos se investigó Sobre ella Pero no No dice nada No quiere decir nada No significa nada Así que vamos a abrirla Mecanismo ¿Por qué mecanismos? Aquí en unas catacumbas Porque pronto Se descubrió Que los cuerpos Que se lanzaban aquí No estaban muertos Del todo Y que esos esqueletos Podían subir a la superficie Por lo que Cerraban Con un mecanismo Para evitar Que subiesen Que saliesen Y tenemos ¿Veis? Piromántico Uff Tres toques Así no me va a rentar Mucho Muy bien Muy bien Me parece perfecto Que hagas eso ¿Veis? El esqueleto Va a revivir Y va a revivir Y va a revivir Y no va a morir nunca A no ser Que lo tiremos Al vacío Ahí sí Pero bueno Aquí la idea es Correr Es correr Para evitar Que Ahí está Cuidado con este señor Que nos va a llevar Una trampa Ahí está La idea es que nos va a llevar Hacia los esqueletos Uff Cuidadito Cuidadito Eh No está muerto No está muerto todavía Yo creo que lo había matado Bueno ya está muerto Ahora sí Veis la idea De este personajillo Lo que hace Llevarnos directamente A una trampa Ahí va Ahí va Ahí va Bien bien Como primera vez Os recomendaría Que fueseis muy 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 lentitos Aquí Ya que no tuvieseis Ninguna prisa Porque ya veis Todo lo que se forma Y es muy normal Ahí va Es muy normal Esa es la idea Escudo redondo Rojo y blanco Anda No tiene ninguna historia Ninguna 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 Aquí veis Donde se Donde yacían Los cuerpos Es una zona Que no No tiene mucha explicación Aparte de lo que es Lo que es por sí sola A ver Muchachote Que me queda Un Estus Solo Y con un Estus No sé yo Ok Pues por aquí Veis que este puente No es un puente Ahora mismo realmente Tiene pinchos Y un piromántico Allá al final Y aquí tenemos Unas calaveras Las cuales explotan Y se dice que eran Pues eso Cráneos Llenos de humanidad Al final Podéis tomároslo Como simples Enemigos Hasta luego Veis Ese ya ha muerto Y aquí Tenemos unas estatuas Con máscaras ¿Vale? Estatuas Figuras de piedra Con máscaras Muy bien Muy bien Me parece perfectísimo Así puedo tirar Con máscaras La máscara del padre De la madre Y del hijo Y diréis Bueno ¿Esto qué es? ¿Esto qué significa? Tiene mucho significado Pero hasta que no Pero hasta que no Llegamos Al jefe De esta zona No Caes Hasta luego No podremos saberlo Simplemente Quedaos con que Salen pinchos De sus ojos Ahí va Ahí va Harimos el Bueno Ponemos el puente Como tiene que estar Vamos a ganar un poquito De tiempo Aquí Perfecto Aquí hay que tener Mucho cuidado Muchísimo cuidado El personajillo Que vamos a conocer Puede estar Bien aquí Ahí Se ha caído Perfectísimo O bien Moverse a otro lugar Al fin y al cabo Es un poco Irrelevante Ahí va Ahora mismo Creo que voy a usar Así incluso Por lo que pueda pasar Tenemos que ir Con mucho cuidado Porque Al estar El piromántico Vivo ¿Veis? Perfecto Ahí viene Es muy fácil Tirar a los esqueletitos Tampoco penséis Que es muy difícil Bien 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 Va bien la cosa Va muy bien Por aquí Te puedes tirar Te vas a quitar Algo de vida La cantidad de urnas Se entiende Que aquí Pues estarían Las cenizas ¿No? Y ahora aquí Pues tengo que hacer esto Si o si Porque si no es que Fijaos que vida tenemos Y Esto es importante Perfectísimo Nos viene de lujo Con el escudo Podemos Como veis Evitar que nos dañe No tenéis por qué Comeros ese daño Gratuitamente Y ya está ¿Tenemos que tirar De humanidades? Si Pero bueno No hay problema A ver Aquí ya Esta es una parte Digamos Ahí está Hemos llegado Aquí de nuevo Ahí se debería Hallar el personajillo En cuestión Si veis que no está Pues no pasa nada Avanzaremos un poco más Y ya Mi intención era Que en este vídeo Lo viésemos Pero si no Tampoco pasa nada Hay que avanzar Por las catacumbas De igual manera Lo que no vamos a hacer Eso sí que no Es Encontrarnos Con el jefe De zona Porque ese sí que Necesita un poquito Más de tiempo Esta espada No es nada buena Para esta zona Para este tipo De enemigos Por lo lentísima Que es Por eso la llevo A modo A modo Una mano Porque es muy complicado Hacer algo No Bueno Es muy complicado Pegar rápido Aquí te tenemos ¿Eh amigo? Nos va a matar Nos va a matar Por lo lento que somos Y hacemos así también Nos ha matado No podemos darnos la vuelta Pero hemos matado a ese Bien He limpiado aquella zona He conseguido un objeto No lo he hecho en cámara Porque tampoco No sé Era un poco Lento De hacer Y dicho mejor Avanzo un poquito más Y ahora les enseño el objeto Que he conseguido Es un anillo Muy importante Realmente Si queremos descubrir A cierto personajillo Danos Londo Pero bueno La idea de todo esto Es continuar Y aquí nos encontramos De frente Contra otro Demonio De titanita Ahí está Lo vamos a dejar No vamos a ir a por él Ahora mismo Porque nuestra espada Va a romperse En poco Así que continuamos Y diréis Bueno este episodio Está siendo un poquito Light En cuanto a Lore El único personajillo Que teníamos así Medio importante No está ahora mismo Lo encontraremos adelante Esa es la idea Para que os diría Es donde os diría yo Tranquilos Que mirad Mirad lo que tenemos Ya aquí Mirad lo que tenemos Ya aquí Vamos así La idea es matar A este Vale Ahí está Ahora sí Ahora sí Mirad eso Te estás arriesgando Demasiado ¿No? Pues sí Nos estamos arriesgando Mucho Pero Ahí está Hemos matado A un caballero negro Ahí está Muy bien Mirad Aquí Exactamente aquí Es donde vamos a dejar El episodio de hoy Diréis ¿Por qué? Porque a partir de aquí Vamos a ir Ay perfectísimo Vamos a ir A por La historia De dos personajes Un herrero Y el jefe final De la zona esta Junto al personajillo Que no No hemos encontrado aquí Atentos Que lo que hoy No hemos tenido de Lore En el próximo episodio Va a explotar Os lo digo así Va a explotar Lo que sí vamos a leer Y ya que lo tengo aquí Va a ser Bueno La titanita blanca Que hemos conseguido Que con el descubrimiento De los trozos En Lordran Comenzó la carrera Para encontrar Los legendarios Es lo mismo No tenemos nada de importante Pero el anillo Que lo tendremos aquí Es este anillo Espíritu de luna negra Este anillo se concede A los seguidores De Gwyndolin Deidad de la luna oscura Y último hijo Del señor Gwyn Concede ranuras De magia adicional Gwyndolin El sol oscuro Es la única deidad Que queda en Anor Londo Bien Sus seguidores son pocos Aunque realizan tareas De vital importancia Esto nos dice una cosa Ya En cuanto lleguemos a Anor Londo Solamente vamos a encontrar A una deidad Que es Gwyndolin Preparaos para lo que viene Así pues gente Como digo Nos veremos en el próximo episodio Donde Ya sabéis Avanzaremos poco Y contaremos Muchísima historia Así que hasta el próximo Adiós Adiós Gracias.